Bueno, últimamente hemos tenido varias denuncias en contra del centro de rehabilitación de que las personas la están internando, en alguna ocasión la recogen en la vía pública, se la llevan, la internan y posteriormente les hablan a sus familiares alrededor de un mes, un mes y medio, y les quieren cobrar un monto superior al que, bueno, ni siquiera ellos dieron su autorización para estar internados en el centro. Entonces tenemos ese, ahorita hemos tenido varias denuncias y están dando seguimiento, ya que las personas vienen, se quejan de que ellos empezaron a ser alcohólicos, no son drogadictos algunos, otros tal vez sí, lo que pasa que en algunas ocasiones la misma familia lo interna, pero le dice yo quiero internar por dos meses, y los del centro de rehabilitación dice bueno, cuando yo quiero ir por, dice ok, está bien, pero se quedan seis meses, le hacen un contrato por seis meses. Entonces cuando lo quieren sacar, los dos meses que habían acordado verbalmente, dicen que tienen que pagar los seis meses. Entonces es un problema que hemos tenido constantemente aquí en el Ministerio Público que vienen a denunciar. Aquí tenemos alrededor de unas diez denuncias más o menos. En el que más denuncias hemos tenido es el CREAT, que se encuentra en el campito. Personas cuando los familiares no tienen conocimiento, ni tampoco se les ha de alguna manera permitido que se los lleven. Así es, eso es, tiene que ver la autorización o el consentimiento del mismo interno o de algún familiar, solamente de esa manera. El mismo día, el mismo rato, no tiene que pasar ningún tiempo. Si ellos no quieren estar, están en contra de su voluntad. En este caso, ¿la Procuraduría cómo procede? Pues vamos a hacer, de hecho están integrando las averiguaciones que ya tenemos. Nosotros vamos al centro de habitación, nos entrevistamos con el encargado y le solicitamos a la persona, por cual pusieron la denuncia. Nunca se han negado a entregarlo, pero tenemos ese problema, de que gente que quiere ir a sacar a su familiar o su familiar se encuentran con la situación de que no se los quieren devolver ahí si no pagan cierta cantidad de dinero. Entonces es algo irregular eso, ya que no están en el tiempo y la persona no la pueden retener ahí si ya no quiere estar.